Los invitamos a tomar asiento para proseguir con la sesión preparatoria de acuerdo a lo que prescriben los reglamentos. Pido a los señores diputados tomar asiento. Señores diputados, tomar asiento, por favor. Prosiguiendo con la sesión preparatoria, señoras diputadas y señores diputados, según el artículo segundo del reglamento, corresponde elegir a simple pluralidad de votos las autoridades de la honorable Cámara. Presidente, Vicepresidente primero, Vicepresidente seguro y Vicepresidente tercero, en un todo de acuerdo con lo establecido por el artículo 190 de dicho cuerpo legal. Tiene la palabra el señor diputado Máximo Kirchner para proponer el nombre del diputado que se desempeñará como presidente. Adelante, diputado Kirchner. Gracias, señor presidente. Antes de comenzar, me quiero tomar una licencia muy personal, que es mandarle un saludo a mi hijo que está en Río Gallegos y que hoy no pude estar y terminaba el jardín. Así que un beso para mi hijo y para Néstor Iván. Son cuestiones que no las aprendí de muy pequeños a veces que pasan estas. Pero bueno, después, la persona que vamos a proponerle al resto de la Cámara, es una persona que conozco desde hace 15 años. Diría prácticamente desde la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia de la Argentina el 25 de mayo del 2003, quien estuvo al frente del ANSES hasta el 10 de diciembre del 2007, quien fuera intendente de Tigre, quien fuera también jefe de gabinete de la expresidenta y hoy actual en Díaz, vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Conozco desde hace mucho tiempo. He compartido muchos momentos. Momentos políticos y también momentos más íntimos, que muchas veces se daban por aquellos años. También, a veces, las prácticas políticas, las disputas, los momentos de tensión que puede atravesar nuestro país, nos hizo recorrer diferentes caminos. Diferentes caminos que de una manera u otra, más allá de las responsabilidades, derivaron en la llegada de un plan económico que trajo a la Argentina nada de lo que había sido prometido en campaña y sin mucha tristeza, desesperanza y desilusión. En esta Cámara nos volvimos a reencontrar después de mucho tiempo. Volvimos a conversar, incluso en muchas sesiones tuvimos posiciones diferentes, pero nunca perdimos la capacidad de diálogo. Siempre tuvimos en claro que era una herramienta necesaria a medida que cada política económica propagaba las consecuencias sobre la gran mayoría de nuestra sociedad. y creo en ese sentido que deja todo un aprendizaje a propios extraños, más todavía aún a quienes integran y me acompañan hoy en la bancada, diputados y diputadas, y a los que representan a cada pueblo. Una bancada que contiene absolutamente una representación de todas las provincias, si no me equivoco, quizás sea el único bloque que tenga diputados y diputadas de todas las provincias. Que contiene a los movimientos sociales, al movimiento obrero organizado, compañeros que vienen de las pymes, del cooperativismo, compañeras que se han forjado también en la lucha que han llevado las mujeres en estos últimos años y hace muchos más, también de que tomaran autoridad pública. Creo que en nombre de cada uno y cada una de ellas, y en virtud también de que esta diversidad que podemos presentar como bloque que proviene de una arquitectura electoral trabajada, discutida, debatida, ardua muchas veces, creo que esa arquitectura electoral hoy empieza a tomar con la llegada a la presidencia de Sergio Tomás Maza la dimensión institucional y la responsabilidad que él ahora requiere. El trabajo que seguramente tendrá conduciendo no sólo con quienes compartió el Frente Electoral Legalista, sino siendo el presidente de todas y todos en esta Cámara, como lo ha sido también en los cuatro años anteriores el diputado Emilio Monzó. Creo que tiene un gran desafío por delante, creo que tenemos también en realidad más allá de las ubicaciones. Digo que, y lo pienso, nada de esto fue conformado, hecho, construido, ni para que fuera presidente de la Cámara, ni uno fuera presidente de bloque. Fundamentalmente, nuestra tarea acá es representar los intereses y cumplir la palabra empeñada en la campaña porque venimos de una situación donde no se cumplió la palabra empeñada en la campaña y realmente, como bloque, tenemos la responsabilidad de no defraudar, de no dejar a pie y de no dejar a gamba a la gente que es la que realmente la está pasando mal. Los lugares, los lugares, los lugares muchas veces no importan, miren, la política argentina es muy dinámica. Recién yo estaba acá con el electo gobernador de la provincia de Buenos Aires, el compañero Axel Kicillof. Vamos, Axel. Y cada vez que lo veo pienso en ese episodio que le tocó pasar a él arriba de un buquebus rodeado de agua cuando fue esclachado junto a su familia. Miren qué dinámica es la política. Cinco años después es electo gobernador en la provincia de Buenos Aires con 52% de los votos y más de 15 de diferencia. Aprendamos todos y todas a poder decirnos las cosas en la cara con mayor respeto y creo que eso también en la figura de Sergio en la presidencia va a ser una garantía. Así que, por lo tanto, según el protocolo y me indican acá, señor presidente, propongo formalmente al diputado nacional electo Sergio Tomás Massa como presidente de esta honorable Cámara de Diputados de la Nación. Muy bien. De acuerdo a lo acordado, vamos a abrir la lista de oradores que se referirán al tema que estamos tratando. Tiene la palabra el doctor Mario Raúl Negri, Unión Cívica Radical, Juntos por el Cambio. Señor presidente, en nombre del interbloque de Cambiemos, quiero decir que vamos a acompañar la nominación de Sergio Massa para presidente de esta Cámara. Lo hacemos no solamente por un criterio numérico, sino en el convencimiento de que este recinto es un ámbito plural de ideas, pero donde uno se cruza de un lugar al otro de la banca no para ser opositor del otro, sino porque la soberanía popular hace un juego mágico de la representación en este recinto. No tengo duda se lo he dicho al presidente electo a quien conozco que va a continuar con una línea de trabajo y con su impronta obviamente que lo marcará a la que en estos cuatro años tuvo también Emilio Monzó como presidente siendo nosotros un bloque minoritario a cargo del oficialismo. En segundo lugar, hoy no es un día de debate político, hoy es un día de reconocimiento de mayoría, de minoría, de recepción, de colegas, algunos por primera vez, otros que repiten mandatos, cargados de sueños, de ilusiones de sus provincias y también del país que soñamos entre todos. Han de tener en nosotros a la oposición más responsable de los últimos tiempos. no estamos atados a ningún prejuicio, solamente a la defensa de lo que creemos son nuestros valores, a la defensa de lo que creemos nos han dado el mandato popular. no venimos a obstruir ni a incomodar, venimos a debatir y enriquecer. Y creemos que hace años que la democracia argentina tiene deudas pendientes con gente y como bien dijo el diputado preopinante, a gamba y de a pie. La democracia los tiene a gamba y de pie. Y la política en general en su turno tiene la obligación de que encontremos los denominadores comunes para que eso no siga ocurriendo. En nosotros lo van a encontrar, no cabe ninguna duda. Creemos que hay que terminar con la grieta. La grieta en todo caso quedará en el debate de las ideas, pero la mejor forma de terminar con la grieta es que funcionen los poderes como lo marca la Constitución, respetándonos unos con otros. Van a tener en nosotros no a enemigos, sino solamente adversarios políticos que no van a negar su pasado, que nos hacemos cargo de las responsabilidades que nos tocan. Pero a la medida en que todos nos hagamos cargo de un pedacito de nuestro pasado, podremos construir un país para todos. Así que bienvenido señor presidente, amigo, tiene la mano tendida nuestra, no dudamos de la imparcialidad y las dos premisas de la vida cotidiana que se convierten en política, tengo la certeza que estarán presentes. Franqueza, no mentirnos y entendernos en lo posible por el bien del país. Así que apoyamos la moción de Sergio Massa como presidente de la Cámara. Muchas gracias diputado Negri. Tiene la palabra el diputado Eduardo Buca del Interbloque Federal. La doctora Graciela Camaño es la que va a hacer uso de la palabra en nombre del Interbloque Federal. Gracias presidente, gracias al presidente de mi interbloque por permitirme hacer uso de la palabra en este momento tan importante de esta ceremonia formal en la que estamos oficializando nada más ni nada menos que todas las autoridades de este honorable cuerpo. Por supuesto, señor presidente, acompañar la decisión como es norma y como es costumbre del bloque mayoritario o del bloque de la primera minoría del oficialismo porque la historia parlamentaria nos demuestra que en ese sentido hemos sido siempre contestes irresponsables en cuanto a hacer de esta costumbre una suerte de respeto hacia las posibilidades de la gobernabilidad que por la legitimidad de origen tienen aquellos que son oficialistas. Máximo decía lo conozco hace 15 años, yo lo conozco desde los 17 años, algo te puedo contar. Presidente, nosotros hace algunas semanas despedimos con discursos muy sentidos por todos, yo elogio mucho el discurso de Agustín en esa despedida a Emilio Monzó porque que un diputado de la mayoría opositora con el cual el presidente tuvo, el presidente pasado de la cámara tuvo una relación, le hiciera un reconocimiento tan importante me parece que marca un antes y un después, creo que todos sentimos eso. y sentimos eso porque creo que de alguna manera Emilio en su ser como persona hizo algo que nos permitió convivir, recuerdo que cuando con Cecilia quisimos hacerle el homenaje dijimos a la convivencia democrática para no decir que le íbamos a hacer un homenaje a él. Creo que de alguna manera Emilio nos dejó una impronta que creo que deberíamos intentar todos y fundamentalmente quien el oficialismo ha decidido que presida este cuerpo sostener. Veníamos de momentos muy difíciles de discusión parlamentaria, veníamos de momentos en el que si se observan las versiones taquigráficas los discursos quedan siempre cortados porque se cumplía la hora y se cortaba el uso de la palabra del diputado. Con lo cual Emilio era un oasis, nos permitía esos discursos que a veces se alargaban tanto que molestaba al oficialismo y entonces en algún momento le decíamos que nosotros apreciábamos de él que no le diera tanta bolilla al oficialismo. yo creo que el desafío es ese que la casa sea administrada de manera transparente eficiente a disposición de los diputados con el respeto con el que nosotros nos sentimos tratados por Emilio Monzó pero yo lo conozco a Sergio y entonces creo que ahí hay un plus que nosotros podemos pedirle lo conozco en su capacidad de trabajo lo conozco en el saber de que es una persona que bueno a ver hace algunos años nos atrevimos a presentar un código penal que quedó ahí y nunca lo pudimos tratar pero que un grupo de diputados de un bloque minoritario se atreviera a la presentación de un código penal de un código procesal penal es algo que es indicativo de lo laborioso que resulta ser el grupo cuál es entonces la expectativa cuál es el desafío presidente seguir en esa convivencia democrática que durante cuatro años tuvimos la suerte de poder compartir con un presidente de la talla de Emilio Monzó y agregarle la vocación de trabajo que yo sé aun cuando no estoy en el mismo sector ni en la misma fuerza política que Sergio que él tiene capacidad de trabajo capacidad de gestión si juntamos las dos cosas vamos a tener un poder legislativo en serio si no lo hacemos vamos a seguir en el riesgo que la gente siga pensando que esta puerta de la calle Rivadavia es la puerta de todas las protestas y que acá dentro solamente hay vagos vaya si no tenemos un desafío somos una ya no tan joven democracia y tuvimos otros tiempos parlamentarios en donde hubo mucha capacidad de trabajo el desafío es mejorar aquellos viejos tiempos en donde el respeto entre nosotros el uso del reglamento el trabajo de las comisiones las posibilidades que los asesores realmente cumplan sus funciones en las comisiones y que podamos producir legislación no quedarnos a esperar que el poder ejecutivo nos mande la legislación para abrir las puertas del congreso yo creo presidente confío de que esta es la otra parte de la capacidad en la que podrá ser un gran aporte Sergio Massa y en nombre de la amistad de esa vieja amistad espero que lo logre nosotros estamos en este lugar que es un lugar de oposición claramente somos la oposición que aspiramos de todo corazón como lo hicimos en el anterior gobierno que al gobierno le vaya muy bien que todas esas promesas de campaña se puedan llegar a cumplir que efectivamente se cumplan porque creo que la paciencia de los pueblos y esto nos lo demuestra lo que está pasando a los alrededores está ya teniendo poco tiempo los argentinos toleraron un largo proceso electoral y con muchos sueños y con muchas esperanzas el 10 de diciembre van a esperar a un grupo político al cual le han dado la oportunidad de gobernar para que resuelva los problemas que tenemos espero que así sea gracias presidente muchas gracias señora diputada tiene la palabra el doctor José Luis Ramón del interbloque unidad federal para el desarrollo gracias señor presidente me voy a presentar en nombre de mis compañeros que formamos parte de este nuevo bloque que va a integrar la cámara con el nombre de unidad federal para el desarrollo en primer lugar queremos darle la bienvenida a los nuevos diputados que hoy han jurado y se han incorporado a la cámara y a aquellos que renuevan sus mandatos y quiero tomarme una pequeña licencia antes de resolver nuestra propuesta de quien debe presidir la cámara y las autoridades de la cámara hoy toda la ciudadanía en nuestro país está padeciendo un problema muy serio que es poder resolver de qué lado de la grieta se ubica alguien que quiere tomar una decisión política y en nuestra cámara sobre todo en los últimos años al menos a mí me tocó en el último año trabajar en una cámara de diputados que estaba totalmente dividida que había alguien que gobernaba que traía proyectos para que se trataran en la cámara pero siempre se trataban los que venían del poder ejecutivo y parecía ser que nuestra cámara de diputados respondió solamente a esos designios que venían del poder legislativo del poder ejecutivo y en la conformación de nuestro bloque en un momento determinado dijimos pertenecemos a distintas provincias en cada diputado que representa nuestro bloque viene de una extracción de un partido político que representa personas en esa provincia a la que pertenecemos venimos representando al pueblo de cada una de nuestras provincias ¿por qué digo esto? porque estamos atravesando en la Argentina un momento de una profunda inestabilidad política económica y social el 50% de los trabajadores en toda la Argentina está en negro de manera informal así son así es la manera en que el Estado le está respondiendo a los trabajadores el 12% de las personas que habitan en nuestro país vive en condiciones de precariedad habitacional todo aquel que cobre una jubilación o un haber mínimo está por debajo de la línea de pobreza la responsabilidad que tenemos nosotros de legislar para esa parte de la Argentina es muy grande la grieta es muy grande por eso nuestro bloque se presenta en esta circunstancia en esta cámara y para ello en este momento y con la formalidad de proponer la persona que va a dirigir la cámara y aquellos que van a ser autoridades de la cámara requiere de alguien que sea una persona que hoy como ya lo han dicho aquellos que preopinaron es una persona que todos conocemos sabemos que conoce la política sabemos que sabe del consenso sabemos que sabe abrir la puerta de su despacho venimos de una experiencia que aún con las críticas que tenemos de un presidente de la cámara como lo fue el doctor Emilio Monzó impecable permitió que todos pudiéramos participar en las discusiones cuando las había bueno hoy creo que tenemos una oportunidad y tenemos la oportunidad de contar con un hombre que entiende la política que va a llevar la cámara con el criterio de la política y sabiendo este abismo en el que está metida la mayoría de la ciudadanía en nuestra querida Argentina eso sí nosotros le vamos a hacer una petición al futuro presidente de la cámara necesitamos que la cámara esté abierta necesitamos que los bloques minoritarios que representamos una porción de la Argentina muy grande que no quiere estar más en esa pelea entre perros y gatos que no resuelve el 50% de las personas que trabajan en negro el 12% que vive en situación habitacional deplorable y en aquellos que viven por debajo de la línea de pobreza es una responsabilidad enorme la que tenemos por lo tanto yo la petición que le hago a Sergio Massa a quien vamos a proponer también desde nuestro bloque para ocupar la presidencia es que abra el congreso habilite las comisiones haga que los bloques minoritarios podamos hacer que nuestros proyectos avancen que se discutan que no sea solamente una discusión entre los dos bandos que se disputan el poder en nuestra querida Argentina muchas gracias señor presidente muchas gracias diputado Ramón tiene la palabra el diputado Nicolás del Caño PTS frente de izquierda gracias presidente bueno creo que nuestra postura siempre ha sido clara en relación a la votación de las autoridades de la cámara no se debe a consideraciones personales sino a una cuestión política un posicionamiento político de nuestra fuerza política por eso nos vamos a obtener en la votación de las autoridades a excepción de la votación de las autoridades administrativas en el caso de Marta Lucheta que es una trabajadora de muchísimos años de esta cámara y creo importante hacer una reflexión más allá de la discusión de la votación de autoridades en el posicionamiento de nuestro bloque en torno a todos los problemas que tiene el país algunos se señalaron aquí recién creo que lo que sucedió a la madrugada con la represión y el desalojo de la fábrica de Kimberly Clark donde estaban sus trabajadoras y trabajadores resguardando su fuente de trabajo refleja lo que le pasa a millones en la Argentina que no solamente han perdido su fuente de trabajo sino que además han perdido su poder adquisitivo sabemos que los aumentos en los productos de primera necesidad ya alcanzaron al 56% hasta noviembre y que van a superar el 60% en todo el 2019 por lo tanto lo que nosotros vamos a plantear y la agenda que vamos a defender en esta cámara como lo hemos hecho siempre bajo los distintos gobiernos más allá de las mayorías circunstanciales que existan en esta cámara es una agenda a favor del pueblo trabajador de las jubiladas y de los jubilados de aquellos que han perdido su poder adquisitivo de las mujeres que han puesto en pie un gran movimiento de lucha por todos sus derechos por los pueblos originarios y me parece que en ese sentido es importante que se discuta urgentemente en esta cámara esas necesidades que tienen las mayorías del pueblo trabajador nosotros hicimos una propuesta la última sesión para que se discuta aquí un bono de emergencia un bono de emergencia una medida elemental para aquellos que reciben los planes sociales jubiladas y jubilados trabajadores y trabajadoras y fue rechazada por diputados y diputadas de distintos bloques algunos apoyaron la discusión siquiera de cómo puede mejorar la situación que hoy están atravesando millones y millones en nuestro país y esa pelea no solamente la vamos a dar aquí sino que también la vamos a dar en las calles como la están dando residentes y concurrentes de la ciudad de Buenos Aires que están reclamando porque se ha votado una ley presidente en la ciudad de Buenos Aires para precarizar aún más el trabajo recién el diputado Ramón hacía mención a la cantidad de trabajadores y trabajadoras que están en situación no registrada o en negro como se le llama donde la mayoría la mayoría son jóvenes más del 62% entonces quiero dejar claro que nuestra orientación en esta cámara como así también en las calles junto a cada uno de estos sectores va a ser defender esa agenda a favor de las mayorías populares nada más presidente muchas gracias diputado del caño queda en uso de la palabra la señora diputada Romina del Plá del frente de izquierda y de los trabajadores gracias señor presidente bueno en el mismo sentido que el diputado Nicolás del Caño yo me voy a abstener de la votación de las autoridades políticas y administrativas de la cámara también reforzando que no tiene que ver con consideraciones personales sino porque venimos aquí a defender la independencia política en relación a los bloques mayoritarios y a la agenda y compromisos políticos que aquí se están defendiendo de hecho vemos que está abierta una suerte de libro de pases entre distintos bloques lo cual demuestra que difícilmente se esté defendiendo un programa político o principio sino que se está defendiendo un orden económico y político que tiene una continuidad porque como hemos dicho en nuestra campaña el gobierno de Mauricio Macri se va pero el FMI la deuda los compromisos con los bonistas se quedan hubiera puesto en la banca este cartel el de no al pago de la deuda y el FMI si no fuera que esta madrugada en un procedimiento completamente ilegal la policía de la gobernadora María Eugenia Vidal vemos que no paran de molestar aún cuando le faltan pocos días para irse a las 3 de la mañana ingresaron en forma completamente ilegal a la planta Kimberly Clark reventando con las armas largas los portones para desalojar a los trabajadores que están defendiendo nada más ni nada menos que sus puestos de trabajo y que han presentado un proyecto productivo para demostrar la viabilidad de esa planta y de esa producción y quiero en los trabajadores de Kimberly Clark representar de alguna manera a los miles y miles y miles que han perdido el trabajo en estos últimos meses incluso en esta transición a los miles y millones que están en negro y precarizados saludar a los residentes que están de paro y dando una lucha contra esa ley que se aprobó la legislatura bajo la represión y colocando que nuestro lugar va a estar siempre al lado de los trabajadores de la juventud del movimiento de lucha de las mujeres y que esa agenda se va a defender en la lucha cotidiana y nosotros tenemos la tarea de defenderla aquí adentro del recinto muchas gracias diputada Romina del Plat agujo la palabra la diputada Alma Zapag muchas gracias señor presidente la verdad que yo creo que es un día de festejo para la Argentina esto es honrar a la democracia la jura de los 130 diputados y la renovación de autoridades hace que honremos la democracia a nuestro querido país a nuestra querida Argentina desde el movimiento popular neuquino y mirándote Sergio desde acá yo no soy muy protocolar para nada desde mi Neuquén querido desde mi partido provincial de tantos años que gobierna esta querida provincia de la Argentina Neuquén tiene plena seguridad que vas a tener el mayor de los apoyos de todos los neuquinos que nuestro país merece el diálogo merece el trabajo merece que los argentinos nos entendamos en los puntos principales que dejemos los fundamentalismos que dejemos nuestros intereses personales que dejemos nuestros proyectos personales para tener un proyecto de país estoy orgullosa de pertenecer a esta cámara de representar el movimiento popular neuquino de acompañarte de felicitar a todos los nuevos diputados y estoy segura que entre todos acompañaremos esta nueva etapa de nuestra querida Argentina y que seremos capaces todos juntos de salir adelante sin protagonismo y sin fundamentalismo vamos a salir todos adelante felicitaciones a todos y cada uno Sergio querido todo lo mejor para vos gracias muchas gracias diputadas APAC tiene la palabra el diputado Cristian Ritondo si presidente solo para para no expresarme sobre este tema sino por lo que dijo la diputada que me antecedió sobre la ilegalidad de un desalojo hoy ocurrido en la provincia de Buenos Aires esto fue en el marco de el expediente 25015 y fue a cargo de la doctora Jimena Santoro la fiscal y del juez Marcelo Goldberg que dieron eso porque se ha dicho que había un operativo ilegal solamente eso y aclararlo gracias bueno hemos hecho una excepción porque el temario de hoy señor diputado estaba referido a esto o circunstancias de mayor nivel de compromiso social tiene la palabra el diputado señor Ricardo Huelbach del frente de la concordia misionero si buenas tardes a todos gracias señor presidente también desde nuestro bloque de la provincia de Misiones vamos a acompañar la moción realizada por el diputado Kirchner pidiendo poniendo también nuestro voto a disposición por Sergio Massa no le conozco tanto tiempo como muchos otros a Sergio pero sí lo vi trabajar y recorrer el país y lo vi y caminamos junto a mi provincia donde también la gente lo conoce y sabe quién es a través de su trayectoria a lo largo del tiempo Sergio sé que eso es un hombre de trabajo y que ha recorrido el país desde nuestro espacio político que es el frente renovador de la concordia social que conduce desde el 2003 el ingeniero Carlos Eduardo Rovira vamos a acompañar este tiempo que te toque llevar adelante la presidencia de la cámara pero con una consigna también clara que todos los misioneros tenemos mucha expectativa puesta y fundamentalmente no sólo desde la política los yerbateros la gente del tabaco los obreros de la yerba las fábricas de la yerba los hombres que fabrican a través de nuestra madera las casas que fabrican también y están a disposición para que esa madera llegue a las pastas de papel también los hombres que todos los días se levantan con mucha expectativa que no quieren perder más el trabajo esa gente tiene mucha expectativa en nosotros y también en que esta cámara de respuestas vos tenés la responsabilidad de llevar adelante esta casa para que la gente nuestra gente los misioneros tengan tengan también solucionadas sus historias así que desde nuestro espacio sabiendo que sos un hombre federal que recorres el país y que conoces nuestra provincia ponemos nuestro voto y nuestras esperanzas para que conduzca bien esta casa gracias muchas gracias diputado huelbach si no hay ningún diputado que desea hacer uso de la palabra han quedado representadas la palabra de todos los bloques y que nos han solicitado así que vamos a continuar con el orden del día tiene la palabra de acuerdo con la votación realizada entonces queda consagrado como presidente de la honorable cámara el señor diputado de la nación don Sergio Tomás Massa un segundo ¡Gracias! el procedimiento que se adoptó en la cámara fue que la palabra de los presidentes del bloque indicaba señora señora diputada entendemos su inquietud pero había un acuerdo de los presidentes del bloque de que no habiendo diferencias el procedimiento adoptado era casi podemos decir por una aclamación pero no hay inconveniente dado que creo que la unanimidad nos permite pasar una votación por unanimidad y sin haber muy amable de su parte muy amable creo creo que la claridad está en los votos disculpe hemos que en todo caso hemos cometido un error de confianza o de un momento grato lo lamento no la trajeron para acá bueno bueno muy buenas tardes queridos diputados queridas diputadas me faltaba un presente quiero arrancar con los agradecimientos porque me parece muy importante en este momento tan especial y entendiendo que en la Argentina en el marco del proceso democrático termina una etapa empieza otra y ese cambio de etapa esa sucesión democrática que se va dando siempre abre esperanza siempre abre los sueños de millones de argentinos que hoy la están pasando mal y que esperan que cada uno de nosotros podamos llevar adelante la mejor tarea para que estén un poquito mejor y quiero arrancar agradeciéndole a los electores de cada uno de ustedes de cada uno de los diputados y diputadas de esta casa sean oficialistas o opositores porque depositaron la confianza su frustración sus deseos sus sueños sus esperanzas en ustedes en la representación de ustedes y agradecerle a través de cada uno de ustedes a ellos porque en la elección de cada uno de ustedes está otro paso más de consolidación de esta institución tal vez como la más clara la más prístina la más fiaciente en la representación del pueblo argentino quiero agradecerle también a los presidentes de todos los bloques que me dieron esta responsabilidad y decirles que la asumo con humildad entendiendo que para mí también viene un tiempo de aprender de aprender juntos de aprender al lado de ustedes viene un tiempo de escucharlos y sobre todas las cosas de trabajar codo a codo obviamente el mayor agradecimiento a nuestro bloque al frente de todos no por una cuestión partidaria sino porque empezamos a mostrar en este que es el primer paso del diseño institucional de la etapa que viene en la Argentina que esa vocación de construir con la idea de coalición tratando de representar la diversidad que fue producto o que fue consecuencia de esta arquitectura electoral se empieza a ver en los resultados concretos y no solamente en las palabras queda obviamente en mí en mi trabajo en mi diálogo con cada uno de ustedes poder hacer sentir que este agradecimiento no es solo a mi fuerza política sino a cada uno de ustedes por confiarme esta responsabilidad agradecerle también a aquellos compañeros que a lo largo de estos años me acompañaron en nuestra fuerza política y me acompañaron en la construcción de la coalición porque es importante entender que los proyectos personales no pueden estar encima de los sueños colectivos y que ese enorme deseo que nos permitió que el 27 de octubre los argentinos construyeran una nueva mayoría eligieran a Alberto como presidente a Cristina como vicepresidenta y a cada uno de nosotros tiene de alguna manera la obligación o la responsabilidad puesta en todos nosotros de cumplir con esa idea de que superamos la frustración a partir de diseñar el cumplimiento de nuestros compromisos pero también de nuestras responsabilidades quiero agradecerle a todos los trabajadores de esta casa porque sin ellos va a ser imposible que eso que planteaban los diputados preopinantes de que podamos poner al Congreso de puertas abiertas en diálogo con la sociedad trabajando con las herramientas y los instrumentos que necesitamos sin duda prácticamente va a ser imposible así que contamos con ellos también para esta nueva etapa agradecerle también a alguien que hoy no está que me toca suceder y que me deja la vara muy alta a mi amigo y un gran presidente de esta Cámara Emilio Monzó que hizo un trabajo maravilloso y que nos deja la responsabilidad de seguir en la idea de que el diálogo y los consensos son el camino y por último quiero agradecerle en mi familia a la familia de cada uno de ustedes en mi familia y en mis amigos en Male en mis hijos en mis amigos a la familia de cada uno de ustedes la política tiene buen lejos la política tiene buen lejos y muchas veces nuestros viejos ahí los veo nuestros hijos nuestros amigos sufren las consecuencias de las decisiones que tomamos Maxi hablaba de lo que le pasó a Axel pero le pasó a muchos nos pasó a muchos y creo que así hay una tarea que tenemos todos los que estamos en esta casa es aprender a marcar también un límite nuestras familias nuestros amigos nuestro prestigio nuestra honra no puede estar tirado a los perros en cualquier discusión en este Parlamento construir el Parlamento de prestigio también es de alguna manera empezar a respetarnos me gustaría dejar planteados algunos objetivos que tienen que ver con lo que fueron planteando cada uno de ustedes abrir el Congreso abrirlo abrirlo a aquellos que esperan por su trabajo por la solución de su problema por la mejora en la educación por la necesidad de creer que podemos entre todos transformarle su vida abrirlo abrirle los brazos abrirlo a sus sueños y motorizar voy a estar al lado de cada uno de ustedes diputado de un bloque pequeño de un bloque mayoritario para tratar de que ese sueño ese proyecto que representa la necesidad de un sector de una minoría de alguien sin representación o sin voz de nuestra sociedad tenga lugar al debate en esta casa construir también políticas de Estado quiero que nos animemos a saltar la discusión estéril y fácil y abordar temas que tienen que ver no con un gobierno ni dos sino con la Argentina y su futuro el impacto de la región en nuestro país el impacto del mundo y sus guerras comerciales el avance de la ciencia y la tecnología en el mercado de trabajo el diseño de las políticas educativas mirando a las futuras generaciones la consolidación de los proyectos regionales entendiendo que la Argentina no es una sola y que es clave que haya federalismo que haya una mirada desconcentrada y descentralizada para que nuestro país tenga capilaridad en sus políticas públicas eso lo tenemos que construir entre todos no alcanza ni con un bloque ni con un presidente ni con un diputado y tiene que surgir del diseño del diálogo del consenso y de los disensos pero que nos animemos a armar esa agenda de políticas de Estado que nos permita que en algunos temas podamos darle a la Argentina previsibilidad a mediano y largo plazo quiero también invitarlos a que en ese diseño de políticas públicas a que en esa búsqueda de consensos a que en esa búsqueda del respeto por la opinión del otro aunque piense distinto empecemos a caminar la Argentina del acuerdo le pongamos punto final y avancemos de una vez si dejemos atrás la Argentina dividida en la pelea y en la división la Argentina no tiene destino como país y necesitamos la fuerza el coraje pero sobre todas las cosas el talento de cada argentino para poder sacar adelante nuestra patria y por último quiero decirles que vengo a ponerme al servicio de un gobierno obviamente que eligió el 27 de octubre la gran mayoría de los argentinos que es el gobierno del frente de todos pero también de todos y cada uno de los diputados de esta casa vengo a ponerme al servicio de sus sueños de sus proyectos de sus ideas vengo a ponerme al servicio del éxito del próximo gobierno porque en el éxito del próximo gobierno no está el éxito de Alberto o de Cristina está el éxito de millones de argentinos que hoy la están pasando mal y necesitan que nos vaya bien y necesitan que volvamos a poner de pie en nuestra patria y en ese poner al servicio y ponerme al servicio los quiero invitar a que juntos sin pasarnos facturas todo el tiempo por el pasado podamos recorrer el camino de los acuerdos y la construcción de políticas de Estado para mostrarle a los argentinos que esta que esta es una casa de gente que pelea por sus sueños y no la casa de los vagos que muchos dicen que este espacio representa trabajemos todos juntos para recuperar el prestigio del Congreso para ponerlo al servicio de las universidades para ponerlo al servicio de los ciudadanos para ponerlo al servicio de las minorías que necesitan de nuestra voz de nuestro respaldo para sentirse representada muchas gracias tiene la palabra el diputado máximo kirchner señor presidente a efectos de agilizar el trámite propongo que los bloques efectúen las propuestas según correspondan a una sola intervención para referirse a todos los cargos y de acuerdo al pronunciamiento de los mismos queden efectuadas las votaciones señor presidente se va a votar a propuesta del señor diputado máximo kirchner los que estén por la afirmativa sirvanse levantar la mano resulta afirmativa tiene la palabra el señor diputado Mario Negri perdón presidente es para una aclaración nada más en la propuesta que acabamos de votar hacemos las propuestas de los cargos que corresponden creemos en el caso de nuestro interbloque o vamos uno por uno vamos uno por uno ahora pasamos a votar el vicepresidente primero acordate Mario que soy un novato anda despacito al diputado ritondo si no les molesto por favor presidente presidente felicitaciones primero y proponer para el cargo de vicepresidente primero al diputado Álvaro González a continuación tiene la palabra el señor diputado Máximo Kirchner para proponer el nombre del señor diputado que se desempeñará como vicepresidente segundo señor presidente propongo a un gran ex gobernador de San Juan y al presidente del partido de muchos y muchas de los integrantes de mi bancada y aparte en el día de su cumpleaños al compañero José Luis Gioja tiene la palabra el diputado Negri para proponer a quien se desempeñará como vicepresidente tercero de esta casa si señor presidente vamos a proponer en nombre del interbloque como vicepresidente tercero a quien ya en una oportunidad fue diputado en esta casa pero que ahora finaliza su mandato como gobernador de la provincia de Mendoza y es el actual presidente de nuestro partido la Unión Cívica Radical proponemos para la vice tercera al diputado Alfredo Cornejo si no hay ninguna otra propuesta a Graciela tiene la palabra la diputada Graciela Camaño gracias gracias presidente presidente estamos inaugurando una cámara paritaria pero como de costumbre el techo de cristal a full nosotros tenemos que respetar las vocaciones de los diferentes bloques en este caso los dos bloques mayoritarios en cuanto a las decisiones que han tomado respecto a quienes ocupan los cargos como autoridades pero yo no me voy a quedar callada señor presidente porque no han tenido el decoro de evaluar capacidades en alguna de las compañeras colegas que integran este cuerpo realmente expreso mi queja más enorme respecto a las autoridades que se han elegido en el sentido de la falta de respeto de la paridad sin ningún otro diputado va a hacer uso de la palabra corresponde pasar a votación no sin antes transmitirle nuestro compromiso a la diputada Graciela Camaño y a todas las diputadas de esta casa que es deseo del bloque del frente de todos y de la presidencia de este cuerpo que la distribución de la presidencia de comisiones se haga de manera paritaria invitamos a todos los bloques a compartir esa decisión si nadie va a hacer uso de la palabra corresponde pasar a votación el vicepresidente primero segundo y tercero de este cuerpo de acuerdo a la votación realizada quedan consagrados como vicepresidente primero de este cuerpo el diputado Álvaro González como vicepresidente segundo de esta casa el diputado de la nación José Luis Gioja y como vicepresidente tercero de la honorable cámara el diputado Alfredo Cornejo bueno me das las hojitas que lo lea que lo lea señor presidente obran en secretarías las renuncias presentadas por las señoras y los señores secretario parlamentario Eugenio Inchausti secretaria administrativa María Florencia Romano secretaria de coordinación operativa María Luz Alonso secretario administrativo Oscar Romero y secretario de coordinación operativa licenciado Eduardo Jorge Seminara la presidencia por mi intermedio informa que continuará en su cargo la señora secretaria parlamentaria doña Marta Alicia Lucheta es todo señor presidente se va a votar si se aceptan las renuncias presentadas resulta afirmativo corresponde proceder a la designación de no me mezcle las hojas me voy a arrepentir de que no corresponde corresponde proceder a la designación de los y las secretarios administrativos y de coordinación legislativos y de coordinación operativa a fin de integrar la mesa directiva si hay asentimiento la presidencia propone seguir el procedimiento adoptado en la elección de presidente y vicepresidente para proponer a los secretarios parlamentarios y administrativos tiene la palabra el diputado máximo kirchner señor presidente propongo como secretario parlamentario al doctor Eduardo Cerniul al secretario al secretario administrativo Rodrigo Martín Rodríguez Rodra como prosecretaria administrativa a Florencia Romano y aprovecho si me deja para saludar la continuidad de quien muchas veces es la rueda de auxilio aquí dentro de diputados y diputadas la inefable Marta Lucheta la propuesta de designación de los secretarios y prosecretarios de coordinación operativa ha sido postergado para la sesión del día 12 a solicitud del interbloque juntos votos por el cambio entendiéndose postergada esa designación se procede a pasar a votación la designación del secretario administrativo y legislativo así como también los prosecretarios legislativos y administrativos sírvanse marcar su voto aprobado invito invito tiene la palabra la diputada Camaño se va a reír cada vez no presidente primero agradecerle al personal que se está retirando es de estilo decir alguna cosa cuando se retira el personal de esa mesa porque es el personal jerárquico de esta casa y es el personal que nos ha estado auxiliando durante todo este tiempo así que agradecérselo darles la bienvenida y bueno permítame presidente preferentemente a quien va a ocupar la parlamentaria por el conocimiento que tengo de su persona Cerniul con mucho éxito para la función y me parece señor presidente que deberíamos votar la designación de la la prosecretaria porque quienes eligen a las autoridades que están en esa mesa somos los diputados o sea quienes refrendamos el nombramiento somos los diputados a mano alzada con lo cual creo que deberíamos también incorporar en esa votación a la doctora Lucheta la propuso el diputado Máximo Kirchner perfecto la vamos a votar también está votada está en la moción del diputado Máximo Kirchner diputada porque no entendí que la nombraran en la votación pero me parece que debe quedar claro eso fue propuesta junto con los otros tres secretarios y prosecretarios diputada tiene la palabra el diputado Negri muy breve en el caso de Lucheta como lleva tanto tiempo hay que votarla dos veces debe ser por eso y agradecer en nombre de todos nosotros inclusive hay mandatos cumplidos que pueden haber andado por la casa a Inchauti es secretario parlamentario en esta oportunidad ha sido prosecretario muchos años y es parte diría del patrimonio de la casa durante muchos años es una guía que ha actuado con eficiencia con eficacia por encima de cualquier diferencia política y fundamentalmente un gran formador de recursos humanos en temas parlamentarios así que muchísimas gracias diputada Cristina Álvarez Rodríguez en el uso de la palabra muchas gracias presidente en el mismo sentido desde el frente de todes darle la despedida y el agradecimiento a Eugenio Inchauti muchas gracias sin ningún diputado más va a ser uso de la palabra invito a los señores secretarios y secretarias así como prosecretarios y prosecretarias que les corresponde jurar a aproximarse al estrado para prestar el juramento que prescribe el artículo 44 del reglamento gracias gracias Doctor Eduardo Cerniul, juráis a la patria, por Dios y estos santos evangelios, desempeñar fiel y debidamente el cargo de secretario de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación que os ha sido confiado, sí juro, si así no lo hicierais, Dios y la patria os lo demandan. ¡Aplausos! 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 ¡Vamos, Loura! Rodrigo Martín Rodríguez. ¿Juráis a la patria, por Dios, desempeñar fiel y debidamente el cargo de secretario administrativo de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación que os ha sido confiado? Sí, juro. Si así no lo hicierais, Dios y la patria os lo demanden. Gracias. Usted es la 1. Marta Alicia Lucheta. ¿Juráis a la patria, por Dios y estos santos evangelios, desempeñar fiel y debidamente el cargo de pro secretaria de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación que os ha sido confiado? Sí, juro. Si así no lo hicierais, Dios y la patria os lo demanden. Ingeniera Florencia Romano. ¿Juráis a la patria, por Dios y estos santos evangelios, desempeñar fiel y debidamente el cargo de pro secretaria administrativa de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación que os ha sido confiado? Sí, juro. Si así no lo hicierais, Dios y la patria os lo demanden. Gracias.